¡Buenos días y bienvenidos a mi canal, soy José Luis Cocinando con el Mister! Hoy vamos a hacer una cazuela de fideos con pescado de piedra. Tenemos dos rascarcios, dos pollicos, una araña, un rape y un rubio. Estos pescados son espectacularmente deliciosos para esta clase de recetas. Tenemos una gamba blanca que pelaremos para luego usar los fideos. Y aquí tenemos estos pocos ingredientes, pimiento, tomate, fideos del número 4, unos cangrejos, miren qué bonitos, están todavía vivos, una cebolla, unos pimientos secos, que voy a poner aquí ahora un pimiento seco y unos tomates secos. Y vamos a empezar esta receta. Como veis, una cosa muy fácil de hacer, tiene elaboración, pero muy fácil de hacer. Ahora lo explico. Aquí, que no me acordaba, estoy secando ya los ajos, que lo he frito los ajos. Y ahora voy a freír los pimientos. Verde, seco los tomates y como último los tomates. Y todo el tarro para usarlo por la batidora. Vamos a echar pimiento verde, el pimiento seco y los tomates secos. Y seguimos con la receta. Ponemos acá todo el tomate, lo tenemos todo aquí ya para triturarlo. Con el pimiento, todas las cosas de verdura. Y aquí en la sartén con la misma aceite, echar la cebolla para pocharla. Y a continuación, echamos los fideos hasta que estén bien dorados. Hemos echado los dos paquetes de fideos del número 4. Y ahora con la cebolla, vamos a ir dorándolos a que estén previamente doradas. Es el secreto, para que luego estén ciesos. Bueno, pues aquí hemos echado ya todo el pescado en la olla. Lo hemos cubierto de agua y he echado también una patata, para que le dé un colorcillo lantito. Quedamos ser el frito. Aquí tenemos la olla llena de agua, hemos también echado todo el pescado y todos los cangrejos. Y ahora ponemos a hervir. Como veis, aquí nos vamos a tomar un pásico de caldo. Mi hermano Camel y yo, que aquí lo tenemos haciendo el alioli. Camel, ¿qué dices, hermano? Pues ya veis, aquí preparando alioli. Alioli, este es el auténtico alioli de verdad. Lleva una yema de huevo, tres dientes de ajo, para dejar que apitadillo, un poquito de sal y a poderlo siempre haríamos sentido. Y vamos echando un poquito, de poquito en poquito, aceite de girasol. No sé si habíamos grabado que hemos echado los fideos, le hemos echado caldo y ahora le hemos echado la gamba pelada ya. Y ya, pues déjalo que esté a su punto y lo apartamos para emplatar. Como veis, hemos estrenado aquí una vajilla que me ha traído mi hermano Joan. Una vajilla de lujo. Bueno, mi hermano Pedro, que diga, me he equivocado. ¿Vale? Una maravilla. Bueno, pues ya lo hemos apartado. Ahora vamos a dejarlo para que se vea el secreto de estos fideos, cómo se vean. Y ahora nos vamos a comer mientras unos cangrejitos. ¿Vale? El Camer y yo. Bueno, mi gente, aquí tenéis este fantástico cazuela de pescado de piedra con alioli hecho de mortero, hecho por mi hermano Camer. Mira qué maravilla de alioli. Está auténtico ajo de aceite. Bueno, mi gente, pues si ha gustado el vídeo, me gustaría que le diera un like, si no te estoy suscrito, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la vista hermano! ¡Bendiciones! ¡Suscríbete!